Muy buenos días a todos, vamos a dar inicio al comité de GCC correspondiente al 7 de marzo de 2017. Hoy comenzando en el calendario con la publicación de reservas internacionales de China. Como ustedes pueden ver, el mercado estaba esperando un nuevo descenso cercano a unos 30 billones de dólares, pero lo que se presentó fue un incremento cercano a los 7 billones, con lo que en cierta medida sirve para tranquilizar un poco la especulación acerca de la política que ha tenido que implementar. El Partido Comunista, para en cierta medida tratar de salvaguardar un poquito la tendencia de debilidad del yuan. Por otro lado, se hizo también esta madrugada una revisión al dato de crecimiento de Europa para último trimestre de 2016. Los datos fueron mantenidos en nivel del 1.7%. Hoy hacia las 7 de la mañana en Brasil se dio a conocer el dato de contracción del último trimestre, que fue un poco más fuerte de lo que el mercado había anticipado, 2.5% de contracción. El mercado estaba al 2.4%, no es un dato, digamos, sensiblemente sorpresivo. Y ya para todo el año 2016 la economía brasileña se habría contraído el 3.6%, en línea con lo que el mercado estaba esperando. Contracción del año 2015 fue cercana al 3.5%, 2016 también. Y ya para este año 2017 se espera un leve crecimiento del 0.5%. En Estados Unidos, muy pendientes de lo que sería la publicación de balanza comercial, con nuevamente un déficit creciendo de 44 hacia los 48, 49 billones de dólares. Y hacia horas de la noche en Japón tendremos también la revisión de crecimiento económico, donde se espera un incremento en la cifra del 1% al 1,5%. Con relación a los anuncios de las últimas 24 horas, interesante en Europa, el dato de pedidos industriales alemanes con una contracción del 7.4%. Esa contracción es la más grande desde el punto de vista mensual de los últimos ocho años, aparentemente por factores internos, tanto de Alemania como de la zona euro. Y entrando al tema de los Estados Unidos, ayer, como alcanzamos a manifestar, el día sábado el presidente de los Estados Unidos había acusado a Barack Obama que en los últimos días de campaña sus comunicaciones estuvieron intervenidas. Posteriormente el FMI salió a afirmar que no había evidencia para hacer esta acusación y le solicitó a la Casa Blanca una retractación, cosa que no se ha hecho aún. También, luego de conocerse esto, el portavoz de la Casa Blanca afirmó que en conversaciones entre Donald Trump y el director del FBI no se había mencionado este tema. Luego corrigió diciendo que creía que no se había mencionado este tema. Y esto pues había generado algo de incertidumbre en el mercado estadounidense, teniendo en cuenta que esto podría en cierta medida retrasar la agenda legislativa. Pues este tipo de acusaciones son muy serias. Y por eso el día de ayer el mercado estadounidense estaba un poco estancado, incluso con algunos descensos. Hoy se está dando a conocer cuáles son las medidas o cuál podría ser la reforma a lo bajo Macker que propondría el partido republicano. Y esto pues podría generar algo de tensiones en el sector salud durante la jornada. Pero digamos que hasta el momento no se tiene claro si el presidente de los Estados Unidos apoya todas esas reformas que está proponiendo su partido en el Congreso. Entonces es interesante aquí ver todavía algo de incertidumbre con relación a este tema de tipo político y también de tipo legislativo. Y el día de ayer también los medios muy concentrados en lo que fue la nueva medida de control de inmigración por parte de la administración de Donald Trump, pero pues no terminó de salir la medida cuando ya el fiscal general de Massachusetts dijo que iba a utilizar todos los recursos legales para tratar de detener este nuevo intento de la administración de Donald Trump para frenar la inmigración. Entrando a América Latina, poco más de los anuncios, como mencionábamos, el tema de Brasil. Y en Argentina, la agencia calificadora Moody's estimó que este país podría crecer en promedio anual entre el 2017 y 2018 el 3%, que las nuevas medidas de política económica implementadas por la administración Macri generaba un entorno propicio y por lo tanto decidió mejorar la perspectiva de la calificación soberana de estable a positiva. También el gobierno Macri suspendió generalmente la licencia que se le había otorgado a Bianca Argentina para que ese funcionamiento se ajustara a la nueva normatividad y de esta manera se evitara el conflicto de interés de que tanto se está hablando en este país. Y en Colombia continúa el ventilador al interior de Avianca, las disputas entre los dos principales accionistas de la compañía, donde Synergy Group, a través de su presidente, está acusando al grupo Kingsland, que es de la familia Cliete, de estar jugando a dos bandas, básicamente realizando inversiones en México en la firma Volaris, que inicialmente no tenían ningún tipo de competencia directa, pero que con los planes de crecimiento de ambas compañías sí se iban a cruzar y considera que esto no debería estarse dando y que esto es un tema de conflicto de interés que le reduce, en cierta medida, representatividad a la posición de la familia Cliete en esta disputa. Con relación a los mercados accionarios, hoy otra vez desincentivados un poco en su arranque, exceptuando claramente lo que es China, y este desincentivo viene por un lado, lo que mencionamos de ese temor de que la agenda legislativa en los Estados Unidos pueda retrasarse por esa nueva disputa que abrió el presidente, y por otro lado, con lo que mencionamos ayer en el comité de esos ensayos balísticos de Corea del Norte y esas apertenencias realizadas en las últimas 24 horas por parte de este país, afirmando que las maniobras militares que viene realizando Estados Unidos con Japón y con Corea del Sur podría terminar desencadenando un conflicto mayor. Entonces esto es interesante, llevamos ya varias jornadas sin registrar las valorizaciones a las que estábamos acostumbrados durante el cierre del mes de febrero, y desde el punto de vista corporativo, simplemente destacar los anuncios realizados por General Motors, primero saliéndose ya de Europa, vendiendo participación en Opel, y segundo, haciendo unos despidos en la planta de Michigan de 1.100 trabajadores, vamos a estar a la espera de cómo responde la administración de Donald Trump a este evento. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Como bien lo menciona Daniel, hace ya tres jornadas estamos viendo una moderación importante en los avances que veníamos observando en los diferentes índices accionarios a nivel global. Esta moderación ha llevado a diferentes analistas durante los últimos días a tratar de prever si el mercado accionario a nivel global podría entrar en una etapa de corrección o simplemente estamos viendo una leve pausa de esa fuerte valorización que hemos observado en los diferentes índices desde el pasado mes de noviembre. De hecho, frente a este punto, el día ayer J.P. Morgan manifestó o indicó en un informe que el aumento en el riesgo en el corto plazo podría incrementar las posibilidades de un sell-off de acciones en el mercado estadounidense debido al último comentario que realizó la Reserva Federal en cuanto al incremento potencial de tasas de interés en la próxima reunión del 15 de marzo. Nosotros el mes pasado estuvimos analizando este índice que nos ha parecido muy útil para tratar de anticipar esas correcciones. Les recuerdo que la línea azul está mostrando, señalando el desempeño del índice Standard & Poor's. Este análisis lo realizamos desde el año 2014. Y la línea blanca, que es lo más importante, es el ratio diferencial que existe entre el indicador BXB, que es la volatilidad de mediano plazo para las acciones del Standard & Poor's 500 y el BXB, que es la volatilidad de las acciones de corto plazo. Perdón, este es pronto. Entonces, como ustedes pueden observar en esa línea blanca, cuando se presentan algunas correcciones importantes, se anticipa de una manera bien relevante cuando podría corregir el mercado estadounidense. En seis oportunidades desde el año 2014, este índice o este ratio ha servido para anticipar esa corrección. Esto también está ligado al análisis que realizó la Universidad de Harvard la semana anterior, que está ligada directamente al incremento de la volatilidad en el precio de las acciones. Ustedes pueden observar durante las tres últimas semanas, hemos observado que este ratio está señalando un congestionamiento, una zona de congestión importante. Después de ese fuerte rally que se habría presentado desde el mes de junio. Aunque no es una señal clara de corrección, sí es una señal de alerta de moderación de posiciones largas. Y entonces ahora lo que es importante para los inversionistas es observar el incremento de la volatilidad en el precio de las acciones, que como ustedes saben, se encuentran mínimos históricos y ha venido preocupando a varios inversionistas durante los últimos meses. Por esa razón, cualquier incremento importante en el índice de IBIX, aparte de ser un incremento de volatilidad en el precio de las acciones, también podría ser una señal de moderación en las posiciones largas. Este análisis también está muy en línea con lo que hemos venido señalando desde el pasado 2 de febrero, cuando nuestro indicador de tendencia señaló una potencial corrección en el mercado accionario. Entonces aquí hay que tener mucha cautela, porque cualquier aceleración o vulneración sobre la zona de los 2.360 puntos para el índice Standard & Poor's podría indicar entonces una corrección aún mayor, lo que llevaría la venta masiva de posiciones. Esta alerta también está acompañada de un análisis que señaló que las posiciones largas, sobre todo de los fondos de cobertura, se encuentran niveles máximos históricos, no solamente en acciones, sino también en opciones put sobre el mercado accionario. Buen día para todos. Respecto al mercado local colombiano, vamos a ver cómo el índice Coltas se mantuvo esta jornada anterior. Cerró entonces sobre el nivel de los 1.334 puntos que observamos y hemos observado en las mismas jornadas. A partir de esto mantiene entonces con la tendencia negativa que fue alertada para comienzos de febrero. Y continuamos entonces, el siguiente soporte estaría sobre los 1.327 puntos, como podemos ver, que está dado por el nivel Fibonacci, y que romperlo entonces estaría aproximando unos niveles de referencia sobre los 1.300 puntos. La primera acción que veremos en la jornada de hoy es Ecopetrol. Vemos cómo esta no tuvo variación alguna en la jornada de ayer, cerró entonces sobre el nivel de los 1.320 pesos. Observar cómo se mantiene entonces por debajo, ligeramente por debajo del nivel de congestión característico para esta acción. Mantiene entonces la tendencia negativa que fue alertada para comienzos de febrero. Y se mantiene entonces sobre este nivel de los 1.320 puntos. Observar cómo también el oscilador mantiene una tendencia negativa al ubicarse por debajo de cero. La segunda acción que veremos entonces es preferencial a Bianca. Vemos cómo esto tuvo una variación negativa del 0,19% en la jornada anterior. Interesante ver cómo se mantiene por debajo del nivel Fibonacci los 2.746 pesos. Y continúa entonces con esta tendencia negativa que fue alertada en primera instancia con una señal de agotamiento para finales de enero y que después fue confirmada entonces para finales de febrero. De continuar con esta tendencia a la baja, estaría aproximándose entonces al siguiente nivel Fibonacci en los 2.430 pesos. Que representaría entonces una variación desde el precio actual de más del 8%. En nuestro espacio permanente vemos cómo para ISA esta tuvo una variación positiva del 0,18% en la jornada anterior, cerrando sobre los 11.340 pesos. Continúa entonces con esta tendencia positiva. En cuanto a ETV, en cuanto a Copetrol, como ya fue discutido anteriormente, no tuvo variación alguna y cerró sobre los 1.320 pesos. En cuanto a ETV, tuvo una variación negativa del 0,94%, cerrando entonces sobre los 634 pesos. Y finalmente ISAGEN con una variación positiva de 1,39%, cerrando entonces sobre los 2.910 pesos. En sumado a esas diferentes alertas que observamos durante el mes anterior, lo que tiene que ver con la fuerte valorización del dólar presentada el año anterior por esa expectativa de incremento en las tasas de la Reserva Federal. El día de ayer se sumó también un análisis de Morgan Stanley sobre el cual menciona el potencial valorización, excesiva valorización que estarían presentando los mercados. También UBS y Goldman Sachs se estaban alertando sobre esta puerta de valorización. El día de hoy estamos observando interesantes incrementos en los precios de las monedas emergentes. Ustedes pueden ver esta mañana Lira Turca, Peso Mexicano y el Real Brasileño, pues son algunas de las monedas que más ganan terreno. La Libra Esterlina está perdiendo después de darse a conocer esos datos de ventas al pormenor y lidera las pérdidas a nivel global. Realmente el índice de X ya está ganando levemente en terreno. Les recuerdo que este índice mide la fortaleza del dólar contra las principales divisas. Pero lo más interesante es ver esas señales de alerta que se suman a algunos comentarios que habrían realizado funcionarios del gobierno de Donald Trump. En lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues continuamos observando esa tendencia a la alza estructural que fue alertada desde el pasado 27 de febrero, cuando el tipo de cambio se ubicaba por debajo de los 2.900 pesos. Ya estamos 70 pesos arriba de esa alerta. Para el día de hoy, simplemente podemos observar que la toma de posiciones estructural sería ideal sobre los 2.960 pesos, muy cerca a esa zona, y el stop loss sobre los 2.900, la vulneración de los 2.945 por debajo de los 2.940 pesos. Lo que tiene que ver con el mercado de crudo, un WTI que se mantiene sobre la zona de los 53.50, una zona que hemos venido observando. Les recuerdo que cuando estábamos, y es bien importante también, porque en la anterior tendencia, cuando estábamos al alza, esa zona también era una zona importante para la toma de posiciones largas. Ahora esta zona se vuelve importante para la toma de posiciones cortas, con stop loss arriba de los 54 dólares por barril. Les recuerdo que actualmente todavía se lleva a cabo esa reunión en Houston, donde para el día de hoy, pues, se espera que varios funcionarios, entre ellos el secretario general de la OPEP, los ministros de Energía de Rusia, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, realicen sus intervenciones, y finalmente algunos ejecutivos de petroleras como la BITI, Cocono Philips y T-Mex, entre otros. Gracias, Agustín, hoy los mercados, digamos que un poco más tranquilos frente a la dinámica en términos de renta fija. Ustedes están viendo ahí las variaciones cercanas a uno máximo, uno y medio puntos básicos en los países de referencia. Los títulos de Alemania, que el día de ayer estaban cerca del 0.31, hoy abren nuevamente en esos niveles, a pesar de ese mal dato de lo que fueron las órdenes industriales en este país, con su mayor caída de los últimos ocho años en términos mensuales. Los Estados Unidos, por su parte, con tasas de tesoros cercanas al 2.5%, ayer veamos una gran volatilidad de estas tasas, aunque en términos generales el cambio día a día no fue sustancial. Hoy tenemos colocaciones de tesoros a tres años por cerca de 24 billones de dólares. Y acaba de hablar el director o el representante del Banco Alemán en el Banco Central Europeo, afirmando que la política monetaria implementada ha sido la mejor para la zona euro como tal. Recuerden lo que se ha manifestado, que Alemania se ha visto beneficiada de manera injusta por un bajo valor del euro y un apalancamiento o un impulso importante a sus exportaciones. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Bueno, gracias a todos. En el mercado de tes vemos cómo el día de hoy ya empezamos a romper la zona del 6.85, 6.87 que había generado tanta resistencia en las últimas jornadas. Vamos ya al 6.91 y nos vamos a ir a buscar rápidamente la parte alta de la nube, como lo pueden ver ahí en la gráfica, el 7%. Luego de ese 7% tenemos nuestro nivel de mediano plazo en el 7.17. Mucha cautela, seguimos recomendando cautela. En las posiciones largas seguimos recomendando cortos. La zona ideal de corto hoy está comprendida entre el 6.82 y el 6.78. Igual creemos que correcciones normales del mercado frente a estas subidas son vendibles porque igual el mercado va a seguir estresado esta semana debido a primero la subasta de testas a fija que se realizará mañana por 700 mil millones en vencimientos años 22, 26 y 32. Segundo factor es la generación de empleo en Estados Unidos desde el miércoles con el sector privado y el viernes ya con la nómina no agrícola y tasa de desempleo, lo cual mantendrá presión sobre los bonos del Tesoro americano también y la posible ruptura de ese 2.5 que hablaban Daniel y Agustín, importante zona de congestión. Y el tercero, las implicaciones que pueda tener el reciente escándalo de la financiación de campañas presidenciales del 2014 por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Entonces, mucha cautela en el mercado. Igual se sigue presentando un empinamiento importante. Los agentes del mercado refugiándose en la parte corta, llámese 18, 19 y 20 y vendiendo la parte larga de la curva, por lo cual llamamos a la cautela en las compras de Tes. De resto, desearles a todos un día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.